Hola Luis, soy Mark de Seattle Este, fíjate que ya hace como unos 3 años Estaba yo, bueno, vivo en un suburbio Y un día me he quedado a dormir en casa de unos amigos Porque tenemos un trabajo de la universidad que hacer Y al día siguiente yo tenía que trabajar Entonces yo me levanté temprano Y me procedí a tomar el banco para agarrar el camión Era para dar el camión Y pues era muy temprano, eran las 6 y media de la mañana No había nadie, estaba yo solo Pero se me hizo muy raro Muy extraño que a, yo creo que unos 200 metros Estaba un joven de unos 20, entre 20 y 25 años Estaba haciendo malabares, estaba haciendo malabares Sí, con 3 pelotas estaba haciendo malabares Haciendo este acrobacia, estaba haciendo él con las pelotas Andaba de malabarista Y lo más extraño es que después de que terminaba de hacer sus malabares Se acercaba la ventana de las casas, de esa casa Y ok, a lo mejor está, quiere entretener a alguien Pero luego se pasó a la siguiente casa Y lo mismo Y estoy hablando que son cuadras similares Estamos viviendo en un suburbio Era una línea de casas así con Yo creo que cada cuadra tenía, no sé, aproximadamente unas 6 casas Y a la siguiente, hacia malabares Terminaba Y se acercaba a la ventana A ver por la ventana Y otra vez en la casilla Hacía malabares Y se volvió a acercar a la ventana Yo lo agarré al cine y me hizo primero Muy extraño, ¿no? Dije, perfecto Pasó el rato y luego ya como que él se dio la vuelta Y dije, ok, ya se fue Pasa el rato, llegué al camión Yo pasé ahí como 45 minutos Y ya, este, pues agarré, tomo el camión y todo Y el camión dio la vuelta Donde exactamente, donde él da la vuelta Pues me llamó la atención Que volvió a hacer lo mismo él Todavía estaba haciendo lo mismo O sea, ya habían pasado 45 minutos Y iban como en tres cuadras Y el joven haciendo lo mismo Haciendo malabares Haciendo malabares Y asomándose a las ventanas Yo la verdad, este Se me hizo un acto muy raro Lógicamente el camión hacía paradas Yo lo vi Y ahí fue cuando él me vio a mí Yo estaba yo solo Y el camión hace la parada de todas maneras Como para esperar Él me ve Y me sonríe Entonces yo Yo, este Yo también alcé la mano Y luego Como el camión se paró Él siguió haciendo malabares Haciendo malabares Posteriormente Como que adelante Tiene una bicicleta Porque El camión hace la parada El tiempo ya ven que se tarda Y ya volvió a arrancar el camión Y cuando Dan Sigue avanzando su curso Él estaba en la bicicleta Todavía haciendo lo mismo Y lo más aquí Lo que más ya me dio un poco De miedo Es que Él le da la bicicleta Y pasa exactamente A un lado donde yo estaba En la ventana del camión Y pasa y me sonríe Una sonrisa la verdad Pues muy loca Y saludándome Así como si ya me conocía Y bueno Este Fue algo muy extraño La verdad Sí, sí En ese momento Me llamó primero la atención Todo empezó como algo chistoso Lo único que ya me dio pavor Fue que Posteriormente me enteré Que en ese sector Estaban registrados Ya habían Se habían registrado Como seis violaciones Y dos asaltos Y bueno Este Pues ya La verdad Ya no supimos Si el joven fue Ya no supe nada De él Si fue detenido O no fue detenido Ya se dejaron de registrar Estos eventos Y bueno Esta es mi historia Luis Hola Luis Hola estimado Luis Soy Luz María Del estado de Querétaro Y me gustaría Que compartieras mi historia Fíjate que estaba yo Quedándome en casa De mis padres Hace unos meses Y este Fíjate que le tomé una foto Cerca del cuarto De mis padres Porque sentí Ahí una presencia Hago Tomo la foto Y bueno Ya luego en ese momento Tiene cosas que hacer Y no le di importancia Y después de unos días Pues se me ocurre ¿No? Investigar la foto Porque otra vez Sentí la presencia Y la verdad Me percaté De que Si Si había una imagen De una persona ahí Lo más impresionante De esto Es que pues yo Me encontraba sola En la casa Y bueno Aquí pues te envío la foto Para que Este Enseñarte La imagen Quiero hacer un paréntesis Aquí Soy Luis Y yo pensé que Luz María Se refería a esta imagen Arriba Yo veo la sombra De una persona Y resulta que no Que no es esta Dame tu opinión Y ahora Nos dirigimos A la imagen De la que Se refiere Luz María Ya regresando Ya regresando a la historia Luis Pues te Te comento que Después de ver la foto La imagen Una de mis hermanas Este La verdad Se quedó impresionada Y La verdad Le dio mucho miedo Recuerdo Que ella Este En realidad Se asustó mucho Ya que Ella comentaba Que cuando ella estaba chiquita Esa imagen Esa persona Se la parecía Y Pretendía ser De había días Que pretendía ser una niña Y le pedía que jugar Y cuando mi hermana No quería Esta persona Se enojaba Y le decía Que le iba a hacer Cosas malas Y de hecho Luis Mi niña La más chica Este Hasta ahorita Entiendo Ella Me comentaba Que también Esa imagen Se la parecía Y que Pues Quería jugar con ella Te pedía jugar A las escondidas Y también lo mismo Dice que Pues se comunicaban De una manera Muy distinta Y que Cuando mi hija No quería jugar Este Se enojaba Entonces Acaba Siempre A mi Me extrañaba Porque yo Andaba buscando A mi niña Y siempre La encontraba Escondida Y yo no entendía Y ella me comentaba Que era porque Estaba jugando Con su amiga Y bueno Ahora entiendo A qué amiga Se refería Así como Luz María Este Te invito A que Nos envíes Tu historia Este Igual Si quieres Que sea Con tu voz En audio Adelante A mi me encantaría Que fuera tu voz Y si quieres Que tu servidor Lo haga Adelante Claro que si Dame tus comentarios Me puedes contactar Igual en los mismos videos Y claro que Nos ponemos de acuerdo De como Este Hacer videos Sobre tu historia Explicaré Qué es lo que te pasó No nos cuentes tu historia Y bueno La primera Hay que darle crédito Al canal que les comenté El que me inspiró A hacer estos videos Canal de Sportcast En Spotify Lo encuentras Que se llama The Nightmare Society La sociedad La pesadilla Lo encuentras En Spotify La primera historia Es teóricamente Que yo acabo de formas Y todo Lo ajusté Lo adapté Pero esas historias Salieron de ahí Así que como Estos casos amigos Pues ya saben Si te gustaron los videos Por favor De relatos Regálame tu like Comparte el video Para que otras personas No lo vean Y suscríbete al canal Y ya sabes Tus comentarios Y ya sabes Que estamos en lo mismo Te invitamos a que Nos cuentes tu historia Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!